Llevaba prácticamente toda la noche haciéndome el dormido. La cena ya había terminado, los familiares se habían ido, y en la casa solamente quedábamos mis papás, mi pequeño hermano y yo. Ya no podía más con estas ansias, estaba ya listo para por fin poder sacar mis regalos de su envoltura, mis regalos puestos bajo el árbol, y encontrar el plato de galletas vacío, y eso era prueba de que Santa había pasado por ahí. Obviamente no podía dormir, pero bueno, si cerraba los ojos tal vez engañaba a Santa Claus, y llegaba más rápido. De pronto, escuché un ruido. Alguien había entrado. Escuché pasos. Cerré más fuerte los ojos para que no se diera cuenta de que estaba despierto y sí dejara mis juguetes. Se escuchaban los pasos abajo. Pasos fuertes, pasos débiles. Tal vez, qué sé yo, mi emoción era muy grande. De pronto, algo en mi corazón me empezó a decir que tenía que ir, que tenía que asomarme, que tenía que verlo, que tenía que conocerlo en persona. Tal vez, si no hacía nada de ruido, él no se daría cuenta de que yo lo estaba viendo. Así que, eso hice. Me paré de mi cama, y caminé descalzo, muy, muy despacio. Salí de mi cuarto, caminé al pasillo, y finalmente, esperé en las escaleras. Santa Claus estaba en el primer piso, y yo en el segundo. Y ahí lo vi. Un hombre gordo, con su traje rojo, poniendo cosas por ahí. Con un regalo en la mano. Estaba tan emocionado de verlo, que casi me caigo de las escaleras, pero me alcancé a agarrar del barandal. Triste error mío, porque Santa Claus me volteó a ver. Entonces, como pude, regresé corriendo a mi cama. De reojo, alcancé a ver que Santa Claus caminaba hacia las escaleras. ¡Qué mal! Tal vez, ya no me iba a dejar nada. Me empecé a poner triste. Me senté en mi cama, y me puse a llorar, mientras escuchaba que Santa Claus cada vez se acercaba más. Finalmente, sentí que alguien tocaba mi hombro. Abrí mis ojos, y vaya sorpresa. Era un hombre obeso, con una bata blanca. Pero se veía roja, porque estaba cubierta de sangre. Y el regalo que tenía en su mano, no era tal. Era la cabeza de mi mamá. No era Santa Claus. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Suscríbete también a mi canal secundario, iGoyoDestroysDistrovica, y sígueme en absolutamente todas mis redes sociales. Aquí puedes ver mi último video. Chécalo, dale click. Si no lo puedes ver, lo encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy iGoyoDestroys. ¡Feliz Navidad!